Hola chicas, hoy os quiero enseñar un peinado muy glamuroso para estas navidades. Lo primero que vamos a hacer es ir seccionando el cabello. Os podéis ayudar con una pinza. Recordad peinar bien el cabello antes de pasar la plancha. En esta ocasión, para este peinado, lo que vamos a hacer es rizar todo el pelo en el mismo sentido y siempre hacia adentro. Todo lo contrario que hacemos para un peinado casual, porque en este caso lo que vamos a hacer es un peinado un poco más glamuroso, más antiguo y queda mucho mejor si lo hacemos hacia adentro. Los mechones de adelante los vamos a rizar muy muy bien y vamos a poner en horizontal nuestra plancha para que queden muchísimo más rizados. Cada mechón le vamos a aplicar un poquito de spray para que se fije y nos dure toda la noche. Una vez tenemos todo el cabello rizado, que parece morrisitos de oro, vamos a cepillarlo y abrirlo bien. Vamos a aplicar unas gotitas de aceite de argán para quitar un poquito el frizz. Si no queda levantado, os podéis ayudar con el peine. Otra opción es cardar un poquito o meter una horquillita y disimularla con el cabello. Bueno chicas, quería felicitaros la Navidad y nada, recordaros que os podéis suscribir al canal. Si os gusta este tutorial me gustaría que lo compartieseis y nada, recordad que podéis verme en mi blog. Nos vemos la semana que viene.